Operación Retorno Cristina Sinurdangarin, tú a la cárcel y yo con Leticia El rumor judicial en Madrid es que la sentencia definitiva del caso no os está a punto de hacerse pública. Ha pasado un mes y medio desde que se celebró la vista en el Tribunal Supremo que tiene que decidir si confirma los seis años y tres meses de prisión para Iñaki Urdangarin. Nadie confía en que sea absuelto o que se le rebaje la pena por debajo de los dos años. El ex duque de Palma no evitará la prisión, aunque puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero es improbable que eso detuviera el ingreso inminente en un centro penitenciario por determinar. . Este domingo Urdangarin correrá la que puede ser su última carrera en Libertad, la Harmony Geneva Marathon for UNICEF. . Está apuntado en el medio maratón que a su edad, 50 años, piensa acabar. . Su entorno ha confirmado a El Mundo que el deporte es lo único que logra distraer su mente de esa pesadilla que para él supone la perspectiva de ingresar en la cárcel. . Además, le aporta algo de autoestima, pues le hace revivir sensaciones de cuando era una estrella del balonmano punto de Camp Barça a Cambrians. . Las mismas fuentes revelan el plan de Zarzuela para facilitar el retorno de la hermana pequeña del rey Felipe a la familia. . Como en la película Tú a Boston y yo a California sería un tú a prisión y yo a Marivent. La idea proviene no de los reyes sino de los eméritos. . La reina Sofía empuja a su marido a hacer vida con su hija Cristina y Juan Carlos acompañó el matrimonio urdangarín Borbón a Ginebra por la fiesta de los 50 años de Iñaki. . . El siguiente paso para la reunificación familiar será este verano en la isla maldita, Mallorca. . El lugar donde Leticia escenificó que detesta a Sofía será donde Cristina volverá a la foto de familia aprovechando que el yerno molesto estará entre rejas. Apretados caben todos. . El planning familiar está previsto así, 16 de julio llega Sofía a Marivent, una semana después llegan los nietos Marichalari urdangarín con sus madres, Elena y Cristina y el 26 de julio aterriza el rey Juan Carlos. . . El encuentro más esperado será el 30 de julio, llegan Felipe y Leticia. Y como es una isla Leticia no puede huir en coche. . Se las tendrá que ingeniar para evitar la única foto que detesta más que la de Leonor con su abuela. . . Esta. Ya nada será lo mismo que cuando se hizo esta fotografía, urdangarín en prisión y Felipe cuestionado. . . Y la cara, la nariz y los pómulos de Leticia tampoco serán los mismos. . . .